Sledgehammer Con la tosión estelar de David Rush Anne-Marie Martin Y Harrison Page Confía en mí, sé exactamente lo que hago Hoy les ofrecemos el color de Hammer Mijui, quiero detener a este para hacerle un interrogatorio Tengo un presentimiento de que va a cometer un crimen Así que averigua qué es lo que iba a hacer y apúntalo Inspector, ¿no puede arrestar a alguien antes de que cometa el crimen? Esta es la semana de prevenir el crimen, no lo olvides Está bien ¿A nadie le importa si prendo la televisión? Hay algo que debo ver, diablos, espero no haberme lo perdido No te lo he visto tan excitado desde que le pusieron color a las fotos de la Segunda Guerra Mundial Sí, ¿qué es tan importante? Lee M. Jackson va a ser entrevistado Deberíamos tener más jueces como él Los tuvimos, en la Inquisición Española Ese hombre está fuera de tiempo Él fue quien sentenció a un hombre a pena de muerte y lo dejó morir de viejo Y nadie menciona su sentido del humor Entrevista al juez Lee M. Jackson En la semana de prevenir el crimen, mi invitado especial es el juez de la Corte Superior Lee M. Jackson Bienvenido, señoría Usted ha tenido una reputación como un duro juez Hasta se le ha apodado el juez colgador ¿Cuándo le dieron ese nombre? En mi bautizo Sabemos lo que piensa de la pena de muerte ¿Cuál es su posición acerca de la silla eléctrica? Exactamente de pie junto al apagador ¡Ey, usted! ¡Esa es propiedad de la ciudad! ¡Insecto, basura! Hammer, no seas morboso Apague esa cosa Usted no lo soporta, ¿verdad? Le diré una cosa Es mi juez preferido Le mando a los criminales en una charola de plata Y él se encarga de comerse el platillo Duro El psiquiatra debería sacar una advertencia en contra de escuchar a Hammer No es tan malo, capitán De veras, una vez que haya conocido a Hammer como yo Usted sentirá lo mismo La ciudad está llena de pillos esperando a que los atrape Y tú me sacas a caminar por el parque Hammer, en nuestra hora de comer Creo que es buena idea tomarnos un tiempo para apreciar la naturaleza Escucha, aprecio la naturaleza tanto como cualquiera, ¿de acuerdo? Ah, mira Vamos, te compraré un helado ¡Hammer! Ya fue demasiado ocio, Duro Listo para ir a las calles Ah, Hammer Fue un buen cambio de ambiente Lo sabes, pero no lo admites ¿Hammer? Ah, honorable Quisiera que conociera a mi compañera, Dory Duro Es un placer, señoría El mío Es pacifista Así que ahora atiende los casos en las bancas de los parques No, yo he comido mi almuerzo aquí todos los días los últimos diez años Es muy relajante ¿Quiere hacer algo por eso? No, es estupendo Ha de ser una gran responsabilidad ser un juez En todas las ejecuciones Lo que yo creo, señoría Es que si hubiera más jueces como usted y unos policías como yo No habría criminales en las calles Claro, tal vez no habría nadie en las calles Pero no lo podemos tener todo Sledge, tenemos que irnos ya Fue un placer haberlo conocido Igualmente Adelántate, Duro Yo te alcanzaré De acuerdo ¿Me das autógrafo? Oh, sí, claro Aquí Para Edlés Juez Jackson Señoría Ha sido un honor, señoría Que viva siempre la pena de muerte Disculpe ¿Me puedo sentar aquí? Claro Acérquese al estrado ¿Viene usted aquí a diario? Sí, lo hago ¿Cómo lo sabe? Me lo acabas de decir ¿Sabe? Es un hombre muy atractivo No, es verdad ¿Exactamente qué es lo que quiere? Quisiera llevarlo a un lugar pequeño y callado Tengo una mesa especial Tendré un juicio en una hora Pero dictaré el veredicto De culpable Bien Bien Bien, estoy muy impresionada Es buen jugador de billar Te dejaré que ganes un juego Pero nunca doy misericordia Espero que no lo aburra Tal vez podría hacer este juego más interesante Que el perdedor duerma con el ganador No ¿Qué te parecen 50 mil dólares? 50 ¿Qué te parecen 150 mil? Qué gracioso Bien, van, juez Lumbre El 7 y la esquina No se permite apostar 150 mil dólares ¿Habrás en serio? ¿Habrás en serio? Por supuesto No tienes ningún testigo Y no voy a pagarte Oh, sí que lo harás ¿Quién eres tú? Iron Mike Heckelmiller ¿Iron qué? No preguntes Hiciste una apuesta grande con Lana Fue una broma Además el apostar es ilegal Y es su palabra contra la mía Así que me voy No tan rápido, juez Lo tenemos todo en videocassette VHS y beta Pero no te costará Un centavo Lo tomaremos Como un cambio Hammer, encontrarás esto muy interesante Estamos en el tren de la corte Donde solo hace unos minutos El juez Lee M. Jackson Retiró todos los cargos Contra el famoso criminal Ron Stilperman Debió matarlo Su propia madre Atestigó en su contra En el juicio Aquí viene el juez No responde nada ¿Por qué retiró los cargos? No hay comentarios Parásitos Bien, allí lo tienen De su parte El amigo se está ablandando ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué dejó ir a ese maldito? Hablaré con él ahora mismo ¿Quién es Aros? ¿Eckelmiller? Sí Soy el juez Jackson Me odio por haber ayudado A ese maldito amigo suyo Y lo voy a publicar Pediré la piedad de la corte Solo espero no ser yo el juez Porque me aplicaría La pena de muerte ¿Por qué temía que ser Ese miserable, apestoso, incorrupto juez? Él lo va a publicar Debemos detenerlo Antes que hable ¿Quiere que me encargue de él, jefe? No Esto es trabajo de mujeres Lana, hazlo Quiero decir Mátalo ¿Qué les pasa a mis peces? ¿Qué pasa? Carne No se les da carne Ahora sus pobres estómagos están enfermos No se preocupen Papá les hará sentir mejor Sí Sí, sí, se sentirán mejor ahora ¿Tú? ¿Cómo pudiste entrar aquí? Soy muy ingeniosa Entré agachada por la puerta del perro No tengo tiempo para más villar, Sucio No es por eso que estoy aquí No Su señoría Deme otra oportunidad Yo quería darle algo de mi parte Y de Iron Mike ¿Qué quería darle a Iron Mike? Sus condolencias Qué cuidadoso Dejó la puerta abierta Sí, debe tener a mucha gente cuidando Hammer Jackson está aquí Perdón, señoría Señoría, exijo una explicación ¿Qué le pasó ahora? Hammer Duró, por favor El único juez en que yo confiaba Y él me da la espalda Adelante Esconda la cara Hammer, escúchame Duró solo un minuto Solamente quiero saber ¿Qué excusa pudo tener Para dejar que ese ladronzuelo saliera libre? Hammer Lo asesinaron Bien Creo que como excusa Es muy convincente Norman, ¿cuál es el veredicto? Apuñalado en el corazón Muy limpio Muy profesional De veras me enorgullece Cuando alguien hace bien su trabajo Bien, ¿pero qué hay de este caso, Norman? Cierto Encontré pedazos de giz azul Entre las uñas de los dedos Revisaré después Y les haré saber si encuentro otra cosa Tengan un buen día Gracias, amigos ¿A qué huele este lugar? ¿Estás usando el perfume que te di en Navidad? No Es humo de cigarro Cubano, creo Tu perfume olía peor Sí Así que el juez fumaba cigarros Aquí están los fósforos Ya no los necesitará ¿Sabías que la gente que fuma Usa ceniceros? Y aquí no hay ninguno Ayer era rico Y usaba el tapete Vamos Déjame ver Jackson Divorciado Dos niños Ningún amigo cercano No hay nada más Villar es Villar El juez jugaba a villar Sí ¿Y? El giz azul El giz del villar El giz es la pista La pista ¿Una pista? ¿Qué pista? Una pista Mira Tomé esto del escritorio del juez Muy inteligente mi forma de pensar, duro Eso de un salón de villar ¿Cómo se relaciona todo esto? No tengo idea Hablemos con Trunk Acabo de colgar el teléfono Hablaba con el comisionado Me ha estado gritando cada hora Ya sabe lo que se siente Quiere que el caso del juez sea resuelto para ayer Tienes alguna buena prueba con la que puedas empezar Tenemos algo mejor, señor Fantástico Se lo diré al comisionado ¿Qué es? Un plan Un plan No, no Oh, bueno Norman encontró giz azul en las uñas del juez Así descubrimos que era un jugador de villar Encontré estos fósforos en el escritorio del juez Son de un salón de villar llamado Cusa Ross Y qué si el juez fue amenazado para que dejara salir a ese hombre Iré al salón de villar y veré si puedo ser amenazado Espera un minuto, Hammer Este caso es muy importante para confiar en ti y en tu plan Iré contigo Capitán Trunk Estamos en vivo ¿Hay algo nuevo en el caso del asesinato del juez? Soy el inspector Sledgehammer Lo que el capitán intenta decir es que descubrimos una evidencia concreta Que resolverá este caso mañana en la mañana Lana, has fallado Ese policía Sledgehammer se refiere a nosotros No, no puede ser posible Te dije que no dejaras ninguna pista ni adentro ni afuera No llores Si yo quisiera un hombre que llorara, hubiera salido con un bebé No que admitir que esa falsedad fue una buena idea Sé que exageré, señor, pero podría asustar al asesino Hay una cosa más, Hammer ¿Cuál es? Nunca me empujes cuando me toma de cerca la cámara ¿Por qué piensas que puedes jugar, Villar? La palabra operada es tiro Y cuando se trata de tirar Soy el mejor que hay Hemos jugado tres juegos y ni siquiera nos miran Así trabajan los jugadores de Villar Se acercan a ti despacio Mantengan las manos fuera de la mesa, señor Puede perder la uña No lo sé Bien, quiero ver cómo haces ese tiro Brincaré la cuatro y la cinco Y la tres en el de la esquina Lo siento, capitán Pero usted sabía cuando firmó que el trabajo de policía era peligroso ¡Aléjate de mí, Hammer! Iré a ver al doctor Para que me saque una radiografía Hola Mi nombre es Lana Manejas tu taco muy bien ¿Puedo jugar contigo este juego? Sí, señora ¿Por qué no mejor te peforo los oídos o algo? Por favor No sería un buen jugador, pero puedo darle un buen juego Lárgate, niñita, antes de que alguien me vea platicando contigo Vamos, solo un juego, amigo Está bien si vas a llorar por eso Bien No deberían permitir mujeres en los salones de Villar Ahora, para hacerlo más interesante ¿Quieres jugar por unos dólares? ¿De cuánto es la renta? Cien Es tu dinero Júntalas 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 Dame una oportunidad de recobrarlos, doble o nada, para hacerlo interesante. Me haces perder el tiempo. Busco a un apostador. Un juego más. De acuerdo. Júntalas. 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 Creo que me debes la pequeña cantidad de 50 mil dólares. Dame otra oportunidad. No. Pagaré doble o nada. No. ¡Que me dé otra oportunidad! ¡Sí! ¿Encontraste a tu apostadora? No juegues duro. Arístala. A uno. Tengo un juego más. ¿Qué hará si ella gana? La mataré. Bien. Doble o nada. Tú rompes. No juegues. No. No juegues. No juegues. No juegues. No juegues. Sabía que pasaría. No creí que eso pasara. Que tu madre no te enseñó billar de etiqueta. Nunca tuve mal. Esto es algo que huele muy mal. Mira esto. Parece que tiro mejor que el viejo juez. Perdona. La fiesta terminó. Está bien. Tira tu arma. Guarda eso. Puedes herir a alguien. Además, no está permitido como taco de billar. ¿Cómo una chica tanita como tú se mete en asuntos como ese? Eres un ignorante. No soy linda. Me gusta predecir mis tiros y tu brazo será el siguiente. Lo haces y pagarás por la chaqueta. Ven aquí y pelea como un hombre. El mejor tiro del día. Vaya, Heckel Miller tenía algo entre manos. Lo que hará ahora será jugar billar en la cárcel. Hamer, no puedo creer lo bien que jugaste billar. Capitán, creo que ya sé cómo hacer el tiro de brinco. Observen esto. Oh, espera un minuto, Hamer. Déjame salir de tu camino. Duró. Será mejor que te quites. Es muy peligroso. Listo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.